Trajimos muchas canastas, tenemos conejos y tenemos también cajitas, así que tenemos de todo para lo que se viene, ya falta muy poquito, así que el que quiera pasarlo esperamos. ¿Ustedes lo venden eso en crudo o ya lo pueden también vender, digamos, pintado? Ofrecemos las dos opciones, tenemos en crudo y tenemos pintado también todo personalizado, el que quiere le puede colocar el nombre, así que sí, hay las dos opciones. Tenemos muchas canastitas para que hagan su pedido para el conejo de Pascuas, así que sí, son diseños muy originales, en la carpintería se encargaron de hacer muy lindos, hay algunos parecidos al año pasado y otros muy distintos que súper originales y la verdad están muy buenos. Nos sumamos ahora con el alquiler del Candibar, por ahí para las fiestas, que los saca uno de apuro, tenemos para ofrecer todo para la mesa dulce, así que el que quiera puede pasar y mirar sin compromiso, alquilamos todo junto o por separado también. Tenemos las letras individuales que son para rellenar con flores, golosinas o lo que uno quiera y también tenemos letras que son para poner las luces, así que sí, bueno, hacemos nombres personalizados con base o para colgar, así que lo que quieran lo pueden encontrar. ¿Con qué tiempo de anticipación la gente tiene que venir como para encargarlo? Y lo más antes posible, por ahí algunos quieren también pintados, que nosotros ofrecemos este servicio, siempre lo pedimos lo más antes posible para poder pedirlo en la carpintería y de ahí encargarnos de hacerlo como cada uno quiera. Recordanos bien la dirección y los horarios que ustedes están atendiendo. Estamos atendiendo por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 16 a 20 horas, 20.30, de lunes a viernes y los sábados por la mañana. Estamos en San Martín, 1309, a poquitos metros de estrada. Gracias. Gracias.